La lucha contra el cáncer de mama sigue en el sur del país. La prevención juega un papel fundamental y las mujeres de nuestra zona cuentan con una herramienta importante. Las clínicas de mama. Hay cinco en esta zona. Las clínicas de mama efectivamente cumplen 10 años de funcionamiento. Ellas se crearon a partir de la implementación que se dio en la institución de un manual para el trabajo de clínicas de mama en los hospitales. Tenemos cinco clínicas de mama. Están localizadas en el hospital Escalante Pradilla, en el hospital Tomás Casas, en el hospital de Golfito, en el hospital de San Vito y en el hospital de Ciudad Neyli. Ellas son coordinadas por médicos que han realizado una rotación y pasantías en el hospital San Juan de Dios, el cual es el enlace de nuestra región. La revisión específica de casos y el trabajo con cada una de las mujeres es parte de la labor que hacen las clínicas. Es un enlace que se da a partir de esfuerzos institucionales, coordinaciones que se dan, donde a través de las áreas de salud se detectan pacientes que cumplen criterios para realizar las mamografías. Esas mamografías a mujeres de 45 a 69 años. Y sin embargo, hay mujeres que tienen factores de riesgo como familiares con antecedentes de cáncer de mama, lesiones en mama, que no queda claro qué es lo que se debe realizar. Entonces, todos esos médicos de la red del sur realizan referencias a las clínicas de mama y a partir de ahí se inicia la revisión específica de estos casos. Uno de los grandes retos, según los datos que manejan en la caja costarricense de Seguro Social, es el de las mamografías enviadas y el reporte de cada una de ellas. Para el 2015-2018, definitivamente iniciamos con un indicador donde teníamos que cumplir con el número de mamografías enviadas y el tiempo de reporte de estas mamografías. La dirección regional, Brunca, a través de mi persona, me designó a mejorar este número, porque la idea de estos indicadores es un incremento en mujeres realizándose el tamizaje de mamografías. Posterior a esto, se empezó con el trabajo del reporte de estas mamografías. En la región, pues, esto es un indicador muy sensible, ya que se toman 30 días a partir de la realización de la mamografía para su reporte. Esto porque en las clínicas de mama se revisan todas aquellas pacientes con lesiones sugestivas de un cáncer de mama, que este es el indicador al cual nos acercamos ya para este 2022, donde lo que tenemos es la importancia de disminuir el tiempo desde que se hace este estudio hasta que se logra referir a la atención ya en el tercer nivel San Juan de Dios. Entonces, todas estas pacientes son citadas a la clínica de mama y a partir de ahí se realizan las biopsias, los ultrasonidos y todo lo que sea necesario. Las mamografías vienen aumentando en nuestra zona, pero todavía falta que las mujeres tomen más en serio la importancia de ese estudio. Tenemos datos desde el 2017, por ejemplo, con los tres mamógrafos en producción, donde vemos que aproximadamente en el 2017 fueron 12 mil mamografías realizadas anualmente. Luego, para el 2018 vemos que tenemos 13 mil mamografías con un incremento que deseamos que sea mayor. Y ya para el 2021, revisando los datos, tenemos 13 mil 895 mamografías, de las cuales vemos que sí se incrementan, pero que todavía debemos de trabajar en la sensibilización y concientización de la población de la necesidad de realizar estos tamizajes, pues ya que es una forma de poder detectar tempranamente los estudios. La prevención temprana y los tratamientos a tiempo deja números positivos según las autoridades de salud. Tenemos que empezar a mejorar la sobrevida. Ya la sobrevida en el país es alta, en un 84, mayor 84% en cinco años, es lo que tenemos de datos como indicadores. Sin embargo, se quiere mejorar esto. Y también viene relacionado el número o el tiempo en que tardamos en realizar estas referencias para que las pacientes disminuyan este riesgo de fallecer. Terminando este mes, Rosa, desde la Caja Costarricense de Seguro Social, recordaron la importancia de la prevención y sacarle provecho a las clínicas de mama que están en la zona. El trabajo que han realizado las cinco médicos de las clínicas de mama, el esfuerzo que ellas hacen constantemente y nos recuerdan en este mes, en octubre, es definitivamente que tienen esas puertas abiertas a consultar, no solo a las clínicas de mama, ellos han hecho un gran esfuerzo, tenemos médicos muy destacados en estas clínicas. Sin embargo, hay una apertura en la institución y el trabajo de nosotros es recordar a toda mujer, consultar a los SEBAIS, a las áreas de salud de donde ellos residen, a preguntar por su examen, su tamizaje y realmente, cordialmente invitadas todas las mujeres a realizarse este estudio. Recuerde que hay clínicas de mama en los hospitales de Pérez Celedón, Osa, Golfito, San Vito y Ciudad Neili.